review aquí que tengo la landing gear de 15 cc de hobby king me parecen perfectas las he chequeado y está muy buena la fabricación tiene algo pero tampoco nos vamos a llorar por eso o sea fuertes y están fuertes y están la terminación me gusta mucho la terminación que tiene aquí están las landing gear de 15 cc vamos vamos a la dimensión que yo esperaba que esto tuviera una dimensión aquí como mínimo cinco pulgadas porque porque un avión de 15 cc estamos hablando de un avión bastante grande y que la distancia de aquí fuera mayor pero como no es así lo que voy a tener que hacer explicar los landing gear aquí a la mitad y separarla para que me quede un ancho aquí como de 5 pulgadas pero las landing gear están perfectas estamos buenos entonces vamos a dar las dimensiones reales dimensiones reales de esto aquí vamos a estar teniendo como 2 pulgadas y 2.75 pulgadas más o menos sobre la altura de esto porque la mayoría de las cosas que tiene hobby king que no da especificaciones exactas de las cosas entonces cuando uno compra pasa esto que uno tiene la idea de que está comprando en una cosa que puede ser más grande o más chiquita y pues pasa esto entonces la altura altura diría yo que tiene unas 6 pulgadas de alto o sea alta si está bastante alta 6 pulgadas de alto el ancho ancho real aquí tiene unas 10 y media no vamos a mirar el 26 vamos a mirar el 10 y medio aquí casi 10.75 y aquí está las landing gear de hobby king no pesan nada si eso sí tiene muy buena calidad las expectativas que yo tenía era el tamaño pero no para uno más grande que comprar uno que sean de más cc pero para que ustedes tengan una idea de cuánto es las dimensiones de una de 15 cc ahí está esta la compré por ebay pero hobby king la tiene en su página también la compré en hobby king ebay aquí está perfecto no tiene ninguna burbuja ni nada lo voy a cortar por aquí que de más ancha un huequito aquí otro aquí y ya se acabó resuelto el problema es bastante verdadera esta landing gear de hobby king no tiene ninguna burbuja ni nada nada el molde está muy bueno el molde está muy bueno y